La Jóven Orquesta Nacional de España, la HONDE, volvemos a los escenarios para celebrar con todos vosotros el Día Europeo de la Música. En este año tan especial hemos escogido la Pastoral, la Sexta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, por varios motivos. Primero porque es año Beethoven y queremos celebrarlo. Además el significado que Beethoven mismo le dio a la Sinfonía de amor por la naturaleza, de encuentro con la naturaleza y comunión con ella, de esperanza, renacimiento, reencuentro con lo mejor de uno mismo a través de la naturaleza nos parece un mensaje absolutamente actual y necesario. Por otro lado lo hemos escogido en una versión de Sexteto, decir que los músicos, los artistas que tocan son antiguos miembros de la orquesta con destacadísimas trayectorias artísticas internacionales y nacionales y nos parece que ellos son nuestra esperanza y nuestra visión y nuestra vocación de futuro.